Muy contentos de compartir la décima edición de la fila de escritores locales Bueno, como un día de lluvia en el gimnasio de Naciones Pero la verdad que una jornada llena de cultura, de educación Y de todo lo que tiene que ver con la transmisión de valores en este décimo aniversario